5.20 horas del centro y bueno, estamos de regreso muy contentos con una invitada que por primera vez pisa los foros, ahora sí que los foros de televisión y radio, de Radio Mujer, pero antes de entrar con Isel, quiero que también ella y su hija que aquí nos acompaña, me acompañe también a decirles esto, fíjense que esta semana, y ya tenemos muchos años haciéndolo Isel, a lo mejor tú lo has escuchado también, Todas las semanas del año internacional de la mujer en marzo, invitamos a todas las mujeres que quieran venir a hacerse análisis de manera gratuita, y lo único que les pedimos es que lleguen puntuales, en ayunas, si así lo requiere el caso, bañadas siempre, bonitas siempre, para que puedan tener esta oportunidad de que Hospital Civil de Guadalajara junto a Radio Mujer les haga estos análisis de forma gratuita, fíjense, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, se están realizando para ti mujer que me escuchas, la detección oportuna de diabetes, tienes que venir en ayunas, y digo oportuna porque si el límite te sale, por ejemplo, estamos en 105, 107, 109 de azúcar, Entonces estás como rascándole y como haciéndole cosquillitas a la diabetes, y ahí es que tienes que ya ponerte en un régimen para bajar los carbohidratos simples de tu cuerpo, y tratar de cierto modo de acudir a una consulta médica, La toma de glucosa, también venir en ayunas, hipertensión y presión arterial, que esto es como la antesala de un infarto, y ustedes mujeres que me están escuchando que estén premenopáusicas o menopáusicas, que no tomen, sobre todo las que no toman una terapia de reemplazo hormonal, Vengan y no se la piensen, porque somos las que estamos más susceptibles de que nos dé un infarto, y yo les voy a platicar algo rapidísimo, Isela, amigas, por ejemplo, yo no tomo terapia de reemplazo hormonal, no sufro de bochornos, bendito sea Dios, ni de nada de eso, pero obviamente por mi edad, yo me imagino, no me he hecho análisis últimamente como de un año y medio, Pero yo me imagino que pues ya estoy en franca pre o ya menopáusicas, no me da ninguna pena decirlo, porque bendito sea Dios, me siento muy bien, pero sí, al no poder tomar hormonas, porque las migrañas se me disparan, Entonces estoy más predispuesta a sufrir un infarto, imagínense, se van a quedar sin leti de huerta, no, 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 recen por mí, entonces lo que sí quiero es que por favor, de verdad, estamos haciendo un esfuerzo, Hospitales Civiles es un esfuerzo, y ya es para ustedes, mujeres de 30 años, de 40, de 50, en la edad que tengan, vengan con nosotros, téngannos confianza, van a detectar también insuficiencia renal, detección de dislipidemia, toma de peso y talla y consulta general, y aquí hago un énfasis en la insuficiencia renal, porque en el programa Claudia, nuestra productora y su servidora, estamos muy preocupadas por lo que estamos viendo que está pasando, yo tengo mucho contacto por los médicos que hay en familia, y sé cómo están estas enfermedades padeciendo en Jalisco, ya lo oyeron de viva voz del médico, primer lugar en Jalisco, en la República Mexicana, y a nivel mundial, el segundo lugar, nos gana Filipinas, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser eso? No, tenemos que ayudarnos, luego, de 9 a 12, para examen de Papa Nicolau, hay que acudir bañadas, no estar menstruando, asistir 5 días antes de la menstruación, o 5 días después de la menstruación, digo, no hay que ser tan exactas, ¿verdad? Pero de preferencia más o menos, no tener relaciones sexuales 24 horas antes, no hacer duchas vaginales, ni haber utilizado óvulos, y acudir de preferencia con falda. Si quieres, porque no lo sabes hacer, que te enseñen y que te exploren las mamas, porque tienes un dolor, porque de repente te sienten las mamas como un poquito granuladas y eso, acude bañada también con una blusa, y que te puedas desabotonar fácilmente, para que sobre todo el pudor de la mujer, bueno, pues podamos hacerlo de manera más cómoda, 8 días previos a la menstruación, o 5 días después mínimo de que haya pasado tu menstruación, y no estar amamantando. ¿Dónde te esperamos? En Avenida María Notero, 3405, en la Colonia Verde Valle, y si tienes alguna duda, puedes entrar a www.radiomujer.com.mx. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la India. Yo ya me puse mi caftán, ya estoy lista para que nuestra chef invitada nos lleve de viaje a la India. Y Sel, los micrófonos son tuyos. La cocina hindú, a diferencia de la cocina mexicana, tiene un mar de cosas diferentes, pero al mismo tiempo, todas las cocinas del mundo vamos en el mismo río de los vegetales, de las leguminosas, de las carnes, aunque ellos mucho cordero también, y no res, nosotros sí la res, pero no el cordero tanto. ¿Qué cosas ves diferentes? Y dime algo, Isel, ¿por qué te enamoraste de la cocina hindú? Mira, Leti, la cocina hindú es fascinante. Oh, la cocina, hago una aclaración, porque me la hizo un amigo indio, le dicen indio, yo les decía hindús, él me dice, no, hindús es una religión. Sí, hindú es la religión. A nosotros nos tienes que llamar indios. Indios, sí. Entonces, hago esa aclaración, si me oyen de repente que digo indios, no es con el afán de estar diciendo otra palabra, simplemente es la manera correcta de dirigirse a ellos. Y fíjate que qué bueno que lo dices, porque de hecho, si se fijan, yo en los medios sociales, subí la palabra hindú con I y no con H, como mucha gente la pone, porque lo correcto es sí, India, indio del país India. Entonces, para todos nuestros amigos americanos que hay raza pura, que también son los indios, yaquis, por ejemplo, y demás, con todo respeto nos vamos a referir a esta cultura asiática, pero por favor, haciendo esta aclaración, ¿verdad? Así es, así es. Adelante, Isen, muchas gracias. Pues mira, hablando de la gastronomía India, es sumergirse en aromas, en sabores espectaculares. Sí, cierto. Ellos tienen una característica que los hace muy diferentes a todos nosotros. ¿Cuál es? Ellos usan todas las especias, que son cardamomo, canela, clavo, cúrcuma, bueno, el curry es una mezcla, todo ese tipo de especies. El gran masala, ¿verdad? El gran masala, son mezclas. Ellos tienen algo, una peculiaridad, ¿sí? Sí, los cocineros o los chefs, en este caso indios, equilibran mucho los sabores. En esas mezclas nunca vamos a encontrar el sabor del clavo, o sea, que sepa clavo, que sepa más anís. No, 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 es un equilibrio que al estarlo degustando... Sientes todo y no sientes nada. Exacto, exacto. Eso es una característica de lo que es la cocina hindú y son las especies más utilizadas por ellos. Oye, Isen, para ir calentando motores, ¿qué te parece? Al cabo tenemos todo el programa para ti solita. ¿Qué te parece si damos una receta y vamos explicando sobre la marcha? Claro, claro. Además, déjenme decirles que Isel es internacional porque tiene familia en Estados Unidos, en Houston, en Austin, y seguramente por ahí la están viendo y escuchando. Mándele un mensaje aquí a través de nuestra sala de chat que ya está conectada, como Moni, como Anaí, preciosa, como Maddy, también nuestras preciosas radioescuchas. Mándele un mensaje y está la gente muy contenta de que haya nuevas voces en el programa y de que estés invitada. Así es que siéntete en tu casa, Isel. Gracias, Leti, gracias. Mira, vamos a dar lo que es como, supongamos, una entradita. Aquí no nos vamos a meter en entrada, plato fuerte y postre, porque estamos hablando de una cultura muy pobre, ¿sí? Estamos hablando de un país muy pobre y que sus costumbres, su cultura, data de años, de años, centenares de años. Entonces, vamos a dar ahorita una receta que es el dal. ¿Qué es el dal? El dal es un nombre genérico que se le da a todas las legumbres, en este caso chicharos, garbanzos, lentejas. En la India, las lentejas hay gran variedad. Ahorita vamos a ver una receta que es de lentejas, dal de lentejas. A ver, vamos a dar los ingredientes para que estén preparadas. Son 200 gramos de lentejas. 200 gramos de lentejas. Una pizca de cúrcuma en polvo. Una pizca de cúrcuma en polvo. Un chile de árbol seco. Un chile de árbol seco. Semillas de mostaza. Semillas de mostaza. Nosotros somos muy preguntonas, ¿cómo cuánto de cuánto? Una pizca. Una pizca. Una pizca, vayámonos con una pizca. El gui, les explico qué es el gui. El gui para la cultura india es algo sagrado desde hace muchísimos años. Y es la mantequilla clarificada. ¿Qué es la mantequilla clarificada? Que nosotros vamos a poner esos trocitos de mantequilla sólida a baño María. Y vamos a hacer que se desprenda. La vamos a dejar reposar sin mover. Y vamos a apagar, una vez que se derrite, vamos a apagar fuego. Y abajo nos queda un asiento. Ese asiento es el suero. De hecho, tú que eres especialista en nutrición, te sabrás que ese suerito son toxinas. Es lo que daña, lo que nos daña. Por eso ellos hacen ese método para clarificarlo. Y le llaman gui. Lo van a encontrar en todas las recetas de la India, esa palabra. Ya sabemos qué es gui. Aquí dice gui. No nos pone cantidad, así que vamos a poner cantidad necesaria. Azúcar. Cantidad necesaria. Dos yogur sin azúcar. De 150 mililitros. O sea, los vasitos de yogur que son de 150 mililitros. Yo creo que sí, son de los que tenemos aquí en México. Entonces, son 300 mililitros de yogur sin azúcar. Otra cosa, el yogur es un elemento base en la cocina de la India. Dos yogur sin azúcar. Sin azúcar, por favor. Y sal. Perfecto. Estos son los ingredientes del dal de lentejas. 200 gramos de lentejas. Una pizca de cúrcuma. Un chile de árbol seco. Semillas de mostaza. Una pizca. Gui. Y el necesario, que es mantequilla clarificada. Azúcar, la necesaria. Dos yogur sin azúcar. Y sal. Y tenemos una llamada muy bonita de Marta, la mamá de Isel, que ella vive en Monterrey. Y dice, soy la mamá de Isel. Me emocioné mucho al sintonizar internet y ver a mi hija. La quiero mucho. Felicidades. Vamos a un corte. Regresamos con más. Ay, qué luna llamada. 5.35, estamos de regreso. Y bueno, ya tenemos los ingredientes del dal. Esta cocina india, riquísima, especiada, que nos tenemos que acostumbrar también, queridos amigos y amigas, porque definitivamente una cocina a la que no le ponemos más que chile, bueno, pues tenemos que empezar a abrir el panorama. Y por qué no decirlo, Isel, abrir la cultura a nuestros hijos también de que hay otros mundos y que también son, sabrán diferente, pero igual de ricos. Y el mismo respeto. Y qué padre, qué padre. Imagínate que yo ahorita te estoy dando cocina hindú sin ser nativa, sin ser, perdón, cocina india, sin ser nativa, sin ser de allá. Qué padre que haya en aquel país alguien, algún chef mexicano, esté dando una receta mexicana. Pues ya me sumito Esteves. Qué padre. Su mamá es india. Así es. Y él es venezolano y da mucha cocina india. Así es. Así es que, oye, dile algo a tu mami, ¿eh? Porque aquí está la llamada. Mamá, te amo. Muchas gracias, madre. Bueno, adelante. Ok, en la preparación es muy sencillo. Vamos a lavar las lentejas. Vamos a verter un litro y medio de agua en un recipiente hondo. Ahí vamos a agregar las lentejas. Las van a condimentar con la sal y la cúrcuma. Vamos a llevar a ebullición, ebullición, que es hervir, que empiece a burbujear. Vamos a continuar esa cocción hasta que se cuezan. Vamos a verificar las lentejas que queden suaves, ¿eh? Que queden suavecitas y tiernas. Mientras tanto, que se está cociendo, vamos a quitar en el tallito del chile, lo vamos a abrir y le vamos a quitar las semillas. Y lo vamos a picar o cortar con tijeras, que es más práctico, ¿sí? Delgaditas, ¿sí? Tiritas delgaditas. Vamos a tostar las semillas de mostaza. ¿Por qué las vamos a tostar? Porque al tostar vamos a sacar todos sus sabores, todo ese aceite, todos esos aromas van a impregnarse más cuando tostamos. Vamos a tostar las semillas de mostaza con un poco de gui, que es la mantequilla clarificada. Le agregamos el chile y vamos a machacar esas semillitas de mostaza con el chile. Machacar, bueno, me dicen, está el recipiente, ¿cómo lo machaco? Lo sacamos y ¿qué? Si tienes un molcajetito, lo que tienes ahí, ahí lo vamos a machacar. Fíjate nada más. México, prehispánico, con India, ¿qué tal? ¿Verdad? Vamos a verter esa mezcla que hicimos con las lentejas. ¿Y qué creen? Vamos a agregar una pizca de azúcar y el yogur. A ellos les encanta el yogur, lo usan en su comida salada, en sus postres y bebidas. De verdad, dénse la oportunidad de probar este platillo. Vamos a verter ese yogur, lo mezclamos, si es necesario. Si ustedes ven que quedó muy espeso, le vamos a agregar un poquito de líquido. Y vamos a continuar la cocción unos minutos. Servimos calientito, de verdad. Degústenlo, cómalo, pruébanlo. Todos hemos comido las lentejas como todos acostumbramos a hacerlo. Háganlo de esta manera nutritiva. Bueno, si sus peques no comen chile, pues quítenle el chilito. Yo tengo una duda. Cuando ponemos el yogur, ¿debemos de bajar el fuego? ¿No se corta? No, no se corta. No se corta. Perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado nada más al estar removiendo. Vamos a estar removiendo constantemente con nuestra mano y una palita. Vamos a estar removiendo y vamos a estar vertiendo. No lo pongan de golpe nada más. Ok, de poco a poco. Como dices tú, no se corte. De golpe no. Poco a poco para que ese calor no nos vaya... O podemos temperarlo. Podemos poner en un recipiente el yogur. Temperamos con un poquito de las lentejas. Ya que igualamos algo de temperatura, ya lo vaciamos, bajamos el fuego. Bueno, yo te digo porque soy como muy escrupulosa que digo, ¡ay, ya echa a perder todo! Pues por eso. Y además de que, ¿por qué el yogur en la lenteja? Porque le va a dar una cremosidad, ¿eh? Va a ser una como sopita, una crema de lentejas. ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Qué rico! Recomendable. De verdad que hay que hacer esto. El viernes, por ejemplo, imagínense una comidona del dal de lentejas de Isel y, por ejemplo, el arroz conejotes de Lupita de Méndez. ¿Y dónde está el gasto? Mínimo gasto. Podemos ahorrar y luego ir a comprar los zapatos de temporada. Así es que aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a cocinar y a comer diferente. Y a mí me muero por que nos des esta receta que es el postre de la cocina india, el gulab. El gulab, el famoso gulab. Porque la realidad es que es como con cosas muy nuestras, pero con una preparación y un sabor, me imagino, diferente. Y muy sencillo. Y muy sencillo. Vámonos entonces con el gulab. Vamos a ir con los ingredientes de este postre que es nuestra última receta y todavía hay otra más. Así es que adelante. Ingredientes, 160 gramos de leche entera de polvo. Cualquier leche, vámonos con la nido que tenemos aquí en México, en otros lugares. ¡Qué barbaridad! En otros lugares, bueno, cómprense otra marca. Ah, no, ya dijiste. 160 gramos de leche entera de polvo. 25 gramos de guí. O mililitros de guí, en este caso porque ya está líquido, de guí. Frío, 125 gramos de harina. Ok, despacito. Repito, permíteme. A ver. 160 gramos de leche entera en polvo. Hay varias marcas, hay desde marcas libres hasta marcas de las famosas con amarillo, de donde los pajaritos hacen, ya saben, su nido. También hay otras marcas de la florecita, ya saben. Entonces, la única cosa es, escojan la marca que ustedes quieran, la que tengan en casita. Tiene que ser a fuerzas leche en polvo. 25 gramos de guí frío, que es la mantequilla clarificada. 125 gramos de harina. Adelante, Isel. Una cucharadita de levadura. Una cucharadita de levadura. La levadura, ¿tú la entiendes como levadura seca o la entenderías como polvo para hornear? No, como levadura seca. Como levadura seca, ok. Levadura seca, gracias. Es que te pregunto porque en muchos libros de cocina ya ves que dicen levadura. Y tú ves la fotografía y es el polvito blanco, entonces dices, va a ser polvo para hornear, ok. Sí, sí. Una cucharadita de levadura, jarabe. Ok. 310 gramos de azúcar. 310 gramos de azúcar. Agua de rosas. Agua de rosas. Y aceite para freír. Y aceite para freír. ¿El agua de rosas la compramos en las farmacias o en las boticas? Mira, aquí. ¿O la podemos hacer? No, no, no. El agua de rosas sí la venden. De hecho, hay lugares donde nos venden todo lo que es cocina árabe. Ahí encuentran todos los ingredientes en donde vendan. Aquí, no puedo decir el nombre. Pero dinos las calles. Pero dinos las calles. Está en... Ay, Jesús. No recuerdo. Está en Providencia. Ah, ya sé. Es donde le frotas a la lamparita y sale el genio. Digo, el genio. Ajá. Exacto. El nombre de ese cuento tan famoso. Es Pablo Neruda y Montevideo. Pablo Neruda. Tienes toda la razón. Ahí encuentran todos los ingredientes de este tipo de cocina. Perfecto. Nos vamos a la preparación muy sencilla. En un bowl hondo, vamos a poner la leche en polvo y agregamos el gui frío. Con sus dedos van a agregar la harina y la levadura. La levadura vamos a tratar de tenerla hidratada, ¿sí? Ok. Vamos a hidratarla con un poquito de agua. Hacemos un pie. Antes de incluirla. Con poquito, ¿eh? Ok. Con sus mismos dedos en algún recipiente, nada más hidrátenla. Sí. Vamos a amasar. Una vez que tenemos todo bien mezcladito, vamos a dejar reposar una hora. Después de esa hora, vamos a hacer bolitas. Agreguen un poquito de agua si es necesario. Ustedes vamos a ver cómo se maneja. O sea, la consistencia tiene que ser una masa como de galleta, que podamos hacer la bolita y no se rompa, no se desbarate, que no se nos pegue en la mano. Si vemos que le falta hidratarse, bueno, mójense sus manos y volvemos a amasar. Fíjate qué increíble, Isel, que en esta cocina la leche en polvo, junto con la harina, pero la cantidad de leche en polvo es mucho mayor, nos dé una consistencia con tan poca cantidad de grasa. Así es. Entonces, la realidad que para los niños, por ejemplo, para llevarse los niños esto al colegio, a mí me está pareciendo que para esos niños que luego no quieren comer nada, la mamá se queda tranquila porque es como si le dieras un vaso de leche en una bolita de gulap. Así es. ¿Verdad? Ay, qué interesante receta, muy buena. Adelante, Isel. Vamos a preparar un jarabe. Acuérdense que los jarabes se hacen a partir de azúcar y agua, ¿sí? Eso es un jarabe. Mientras no tengo otro ingrediente, es jarabe. ¿Cómo hacemos el jarabe? El azúcar que tenemos, los 310 gramos de azúcar, lo vamos a diluir con agua. ¿Cuánto? A cubrir. A cubrir. Cosemos a fuego bajo hasta tener esa consistencia de jarabito. ¿Cuál es esa consistencia? Pues todos conocemos los jarabes, ¿no? Para la tos. Esa consistencia es la que debemos buscar. ¿Qué sería? ¿Unos 110 grados o un poquito menos? Porque los 118 grados ya ves. O unos 105 grados por ahí. O sea, que haga la burbuja. Acuérdense que cuando el azúcar va espesando, es porque el agua se ha evaporado. Así es. Entonces, va a ser un jarabe más denso. No queremos llegar a un jarabe muy denso. No. Va a haber una ebullición. No estén mueve y mueve, porque a eso sí explícales, porque si no le van a echar a perder. No, no podemos mover. Cuando pongan azúcar y agua, que vamos a preparar un jarabe, ya sea para pastel, ya sea para postre, ya para un almíbar, no estén moviéndolo, dejen que haga su trabajo. Como dice Leti, el azúcar se va evaporando y conforme pasa el tiempo, nos va dando cierto espesor. El que nosotros deseamos, aquí queremos jarabe. Podemos llegar hasta el punto crack con el azúcar, pero aquí queremos un jarabe. Nos vamos a ir a un corte. Vayan ustedes anotando todas las recetas. Por ahí y luego las van a encontrar en el canal de YouTube, Radio Mujer GDL, en Casa con Leti. Y bueno, van a encontrar la receta mañana. O pueden entrar de una vez a Radio Mujer GDL y en Casa con Leti. En un ratito más vamos a estar con estas recetas riquísimas para ustedes. Volvemos.